¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al primer programa de Rally Show aquí por la pantalla de Canal 10. En esta ocasión, con la primera fecha del Rally Argentino que estuvo su comienzo en la provincia de Córdoba, con Epicentro en la ciudad de Villa Carlos Paz. Vamos con algo tradicional de Rally Show, el video presentación. Rally Argentino 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 Un piloto que viene de menor a mayor aprendiendo en cada una de las competencias Sexto lugar para el de un quillo lextenista David Nandagnan Navegado por el de la falda Leonardo Soya Recordamos que con este resultado la sexta posición Se llevaron la primera colocación de la Copa Maxi Rally Y vemos en pantalla el caltamarqueño Augusto Agostini Esta vez navegado por el Chacamontero No tuvo un buen fin de semana Pero se llevó la séptima posición para Catamarca Y esperando revancha para lo que se viene a fines de marzo Plaza Winkul en la provincia de Neuquén En estas tres posiciones siguientes Vamos a presenciar a pilotos nuevos dentro de la categoría máxima Quien vemos en pantalla con este Fiat Palio Es el subcampeón de la categoría RC2N Estamos hablando del tucumano Thomas García Hamilton Navegado por Ezequiel Queral Con este Fiat Palio del CGR Comandado por el Capitán Escarlata Consiguieron en su primera presentación El octavo lugar El campeón 2014 de la categoría Junior Enterriano Fabio Linovero Se subió a la categoría mayor del Radio Argentino Muy buena tarea Va a ir kilómetro tras kilómetro Carrera tras carrera Como hablábamos con el Paranaense Y cosechó en esta primera fecha El noveno lugar Otro debutante muy conocido por los cordobeses Venía de realizar el Rally Cordobés Solamente una fecha Estuvo en el 2015 en la ciudad de La Falda Consiguió el presupuesto Y está dentro del Rally Argentino Con otro integrante del CGR Con el Citroën de Escarlata Estamos hablando de Federico Cadamuro Junto a Marco Bazán En su primera presentación Consiguió la décima posición Con nuevos colores en su auto Y sigue aprendiendo dentro de la categoría Maxi Rally Nos referimos al piloto de Córdoba Ariel Nicolás Esta vez y por todo el año Navegado por el de Santa Rosa Mickey Recal Y sigue haciendo kilómetros a este hermoso auto Como es el Audi De Javier Castro junto a Matías Ramos Como dijimos Siguen haciendo la presentación Y mostrándolo al público que está a la vera del camino Consiguió la décima segunda posición Tuvimos la presencia de un extranjero Más precisamente un español haciendo sus primeras armas Dentro del Rally Argentino Lo cual estuvimos conversando Y va a ser toda la temporada Nos referimos a Fernando Álvarez Navegado por el experimentado Diego Cañotti Que culminaron en el décimo tercer lugar En esta primera presentación Del Rally Argentino en la provincia de Córdoba Completó el clasificador décimo cuarto lugar Para el ingeniero Alberto Nicolás Con este Chevrolet Agile Navegado por Fabián Cretu Segunda y última pausa Aquí en Rally Show No se despegue Que sigue el Rally Argentino Aquí por la pantalla del 10 Minutos finales Para seguir desarrollando Con muy buenas imágenes Lo acontecido en la primera cita Del Rally Argentino Vamos al informe Es momento de clasificar la RC2N Como dice siempre Hasta la última pancarta No se sabe quién es el ganador Venía ganando Gerardo Cruz Vamos a comentar Que después finalizó en el sexto lugar Por un adelantamiento En la entrega de tarjetas Pero este señor Que vemos en imágenes El Tony Carrera Navegado por Juan Pablo Se llevaron una gran victoria Aquí en la provincia de Córdoba Empleando un tiempo de una hora 18 minutos 48 segundos 6 décimas Finalizada la competencia Conversamos con Tony Carrera Que esto nos decía La verdad es que estamos contentos Por un lado Y por otro no tanto A mi me gusta ganar manejando Estaba seguro De que Lo podía correr Gerardo Hasta que terminé El primer rulo El sábado La verdad que anduvo muy rápido Bueno el año pasado No pude ligar yo En el provincial De hecho vos sabes El campeonato Bueno me tocó a mi Esta vez Así que bueno Contento Vamos a disfrutar ahora De todo lo que nos disfrutamos El año pasado Bueno Que te pareció la carrera Esta primera excursión Dentro del Rio Argentino La verdad que La carrera es bárbara Los caminos son fantásticos Sabes que nos gusta manejar Estos caminos Y es re lindo El provincial Siempre te lleva Por estos lados Y más aún ahora Hablando Corriendo con estos monstruos Viste La verdad que Chocho La verdad es feliz Bueno esto Supongo O me dirás vos Incentiva a seguir El campeonato ¿No? Como incentivar Siempre incentiva Pero no hay que volverse loco El presupuesto es gigante Los viajes son muy largos No hay que marearse Vos sabes que Yo lo hago muy a pulmón Lo hacemos Porque amamos las carreras Con mi hermano Porque es lo que nos gusta Por la pasión que llevamos Pero es muy difícil Seguir el costo Así que Seguiremos en el provincial Y bueno Salvo que venga alguien Me llame Y te echamos una mano Pero está muy difícil Bueno Muchas gracias Y disfruta Mati gracias Y bueno Saludo a tu padre también Que nos banquen todas Y no lo nombras nunca A más de dos minutos De Toni Carrera Muy buena presentación Para la princesita Melisa Prevedelo Las representantes De Catamarca En esta categoría Navegado por Vicente Andrata Realizando una muy buena tarea Por el medio del camino Fuerte Y sin arriesgar mucho Su Mitsubishi Haciendo su primera presentación Y dentro del rally argentino Muy buena tarea Culminando en la tercera posición En el último escalón del podio Para Pedro Moraes Junto al experimentado El capitalino Matías Mercadal Realizando una muy buena tarea Como dijimos Y sumando kilómetros Para realizar Un buen campeonato Dentro de esta temporada 2016 En la segunda posición Le contamos Que fue para Melisa Prevedelo Tenemos en pantalla Cuarta posición Para su padre Antonio Prevedelo Junto a Leonardo Lóndero Se llevaron la cuarta posición Para su provincia Catamarca El quinto lugar Le correspondió Para el representante De Casilda Con otro Subaru Empresa Nos referimos A Raúl Raca Navegado por Carlos Rolando Le contamos Que el próximo miércoles A las 0.30 Estaremos mostrándoles Todo lo que sucedió Con la categoría Junior Y la RC5 Dándole la difusión Que corresponde Y como siempre hacemos Aquí en Rally Show Por último Le comentamos Quien vemos en imágenes Venía ganando La competencia Cómodamente Pero problemas de caja En la asistencia En el último rulo De competencia Alteró al equipo Que por apuro Por reintegrarse A la prueba Hizo que presentara La tarjeta A la mesa de control Antes de la partida Y por eso La penalizaron Con 10 minutos Y se tuvo que quedar Con el sexto lugar Estamos hablando De Gerardo Cruz Navegado por su hija Virginia Seguro Buscará revanche En la próxima fecha En Plaza Wincul Provincia de Nauquén Ahora escuchamos La palabra Del presidente de Acra El señor Luis Vinelli La rampa de largada El viernes a la noche Fue un suceso La cantidad de gente Que había Un colorido Muy lindo Los autos Acompañaron Porque teníamos 50 autos Un hecho realmente Inédito Nosotros Tener una cantidad Tan así Importante de autos Y con un Una Digamos cantidad De 4x4 Porque son Todos los maxis Que había Había un maxi turbo Que estaba debutando Muchos autos En la clase De donde están Los Mitsubishi Los Subaru En fin Todas las clases Muy lindas La carrera en si Salió excelentemente bien Yo estoy contento Porque los que Se sumaron este año Al calendario Sale uno El Chueco de aparte Ganó en su clase Ganó El chico Carrera En su clase Ganó El negrito González En la DEL O sea 3 de los nuevos Ganaron uno En cada uno En su clase Entonces todo eso Es muy aspicioso Porque vamos a tener Un año muy muy peleado Indudablemente Que los cordobeses Tuvieron una ventajita acá Porque son Terrenos conocidos Por ellos Pero cuando salgan afuera No creo que se vayan A olvidar de manejar Y van a manejar muy bien Y van a pelear mucho Va a ser un campeonato Muy 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 discutido Fijate vos Que en esta primer carrera Perdóname que sea tan extenso Pero que en esta primer carrera Hasta último momento Nuevamente venían peleando Marco con el Fede Y por una rotura De una goma Termina ganándole Fede Por 3.8 Es una Mínima diferencia El Ale Cancio Que el año pasado Se le negaban los podios Este año ya tuvimos Un podio en la primer carrera Va a ser un año Mucho más peleado Deportivamente Que el año pasado Por lo que usted Haya visto O ha conversado con alguien Se puede mantener Este parque Que hubo en esta primera fecha Bueno La realidad Es netamente económica Todo esto Indudablemente Que los mismos pilotos A medida que va transcurriendo El año Y van sintiendo Que no son protagonistas 100% Todos sabemos Que quien corre en auto Es porque es un neto ganador Se quiere ser número uno Por ahí empiezan a aflojar Las posibilidades económicas O aflojan Las posibilidades deportivas Y eso hace que mengue Un poco la cantidad De inscriptos Pero La categoría está ofreciendo Y dando mucho Como para que ellos Continúen acompañándonos Durante todo el año Bueno Muchísimas gracias Y lo mejor por lo que viene Bueno Gracias a ustedes Y bueno Como siempre Contento de que estén ustedes Acompañándonos Llegamos al final De este primer programa Aquí por la pantalla De Canal 10 Espero que haya sido De su agrado Y los esperamos El próximo miércoles A las 0.30 Aquí Por Canal 10 Y este programa Denominado Rally Show Muchas gracias Chau